Mientras Argentina y Brasil siguen remando para salir del estancamiento económico, Paraguay ha sabido brillar y se convirtió en una pequeña China de América del Sur, es lo que dice la revista Global Finance. Según la nota, Paraguay tiene el menor ingreso por persona de toda la región, pero esto no ha impedido a la pequeña economía mostrarse como la más resistente de toda la región. Paraguay tuvo un crecimiento del 3,6% el año pasado y se espera un nivel bastante parecido para este año. Lo que ayudó a Paraguay son los menores impuestos y una mano de obra más barata, haciendo que empresas de todo el continente desean trasladar sus fábricas a nuestro país. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.